Y Mónica nos cuenta luego si vamos a seguir así. Por su enorme valor educativo y la dimensión universal de su obra, el humorista gráfico Quino es desde hoy el nuevo premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Una noticia que ha sorprendido al dibujante en Argentina, su país natal. Así de guapa luce hoy Mafalda en el barrio porteño de San Telmo, a punto de cumplir 50 años y con motivos de sobra para celebrar, ya que su padre, Joaquín Lavado Quino, se ha convertido hoy en el primer dibujante que obtiene el premio Príncipe de Asturias de Humanidades. Esta niña que nació en los años 60 para publicitar las virtudes de los electrodomésticos es ya toda una princesa dispuesta a seguir cuestionándolo todo y a gritar a los cuatro vientos que paren el mundo. Se define como un constante observador de la vida cotidiana, pero el Príncipe de Asturias hoy le ha pillado durmiendo. En Buenos Aires todavía no había amanecido. Joaquín Salvador Lavado, Quino, es el primer dibujante que recibe este premio. ¿A quién le dedico el premio? Pues a Alicia, mi mujer. ¿Por el premio qué diría Mafalda? Sí. No tengo la menor idea. Cuando sea grande, trabajaré como intérprete en las Naciones Unidas. Dibujó mucho antes y después de que Mafalda naciera de su imaginación, pero esta niña de seis años, que odia la sopa y ama a los Beatles, ha hecho internacional el humor de este dibujante, de padres españoles, que en julio cumplirá 82 años. ¿Contenta o no, la tomarás igual? Para Quino, Mafalda es uno más de todos los dibujos que ha hecho en su vida, pero esta niña rebelde, crítica y preocupada por la justicia, la igualdad y los derechos humanos, refleja la manera de pensar de su creador. Los problemas del mundo no han cambiado. Las viñetas de Mafalda dieron la vuelta al mundo y se tradujeron en muchos idiomas, pero en 1973 Quino sintió que se repetía y decidió dejar de contar la vida cotidiana a través de sus ojos. Cada vez más cortos. Aunque sus frases no han perdido actualidad y tanto Quino como Mafalda, que en 2014 cumple 50 años, coinciden en que los males del mundo son la ambición de poder y el dinero y que el humor es universal. La primavera es lo más publicitario que tiene la vida.